El actor y productor estadounidense Brian Cranston confirmó el regreso de su personaje, el profesor Walter White, en una nueva película de la popular serie Breaking Bad. Fue durante el show del presentador Jimmy Fallon que Cranston confirmó a los fans, el regreso de la serie, esta vez en una película, puedo decir y anunciar esta noche, delante de tu audiencia, en exclusiva, que puedo confirmar una película de Breaking Bad, rumor que se está abriendo paso, la última temporada de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno el pasado noviembre. El portal de noticias The Reporter publicó un artículo anunciando el regreso de la serie en un proyecto dirigido por Vince Gilligan y protagonizado por Brian Cranston. De acuerdo con medios internacionales, el argumento de la película se situaría en algún punto después del final de la serie, 2013, donde, Walter White muere. La cinta haría, Flashbacks, donde, White, exploraría las consecuencias de la huida de su discípulo, el joven, Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, Breaking Bad. Es una serie de televisión dramática que sigue la vida de Walter White, un frustrado profesor de química con un hijo discapacitado y una esposa embarazada. Cuando le diagnostican cáncer pulmonar terminal, decide hacer una alianza con Jesse Pinkman para fabricar y vender metanfetamina y así asegurar el bienestar económico de su familia. La serie estrenada en 2008 y que llegó a su final con una quinta entrega en 2013, estrenó en 2015 el spin-off Better Call Saul, ambientada en 2002 en torno al abogado James Morgan McGill, seis años antes de su aparición. E, Breaking Bad, como, Saul Goodman. Gossip La fuerza de Dragon Ball llega con la cinta Broly Gossip celebran 20. Aniversario de la serie Lo Soprano Gossip. Fernando Sariñana grabará capítulo musical de Yen David Yen. ¡Suscríbete al canal!